Hola mi gente, un saludo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren estoy aquí en Gualan, Zacapa verdad, no he podido subir los videos debido a que el internet aquí es muy débil entonces estoy tratando de subir este video voy a tratar de subir este video y ojalá que se suba será muy corto verdad, pero al menos me servirá para saludarlos a cada uno de ustedes y para decirles que estoy muy bien aquí en Guatemala así que ya tenemos videos ahí para llevarlos para Guatemala para llegar allá, entonces subirlos verdad al canal así que por lo menos los estoy saludando verdad y al llegar entonces allá yo le voy a subir el resto de los videos largos que tengo ahí, así que bendiciones y que Dios les bendiga gracias 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 gracias